La obra de la emergencia era sumamente necesaria. Esto es un hospital muy antiguo, entonces nos quedó muy chico para la cantidad de usuarios que tenemos. En este momento tenemos casi 75.000 usuarios y esta emergencia es relativamente chica. Por eso era tan necesaria esa ampliación para poder lograr una capacidad de atención mejor y atender a más personas. En este momento nosotros estamos con un volumen de consultas, más o menos un promedio de 260 consultas diarias. O sea, es muchísimo para un hospital del interior. Entonces necesitábamos ampliar el número de camas, que casi se duplica, se pasan a 18 camas de internación, se pasan a 12 sillones de inhaloterapia, se divide la sala de reanimación, que actualmente es una sola, tanto para adultos como para pediatría. En un futuro, cuando se termine la obra, se va a dividir en una sala de reanimación solo pediátrica y otra solo de adultos, que eso también es sumamente importante. Y se va a ampliar el área de la emergencia pediátrica, que actualmente tenemos solo dos camas de observación y ahora van a estar con más consultorios y más camas también. Usted mencionaba un promedio de 257 consultas diarias, con un pico de hasta 400. ¿Cuántos recursos humanos trabajan hoy en día en el hospital y si hay proyección de reforzar esos mismos? Actualmente tenemos en el área de pediatría, las puertas son separadas, pediatría y adultos. En pediatría tenemos un médico pediatra en puerta y un médico pediatra de guardia interna, que si se necesita, se lo llama. Después en la parte de adultos son dos médicos para las personas que están en internación, adentro, en la emergencia. Tenemos un médico de atención rápida y ahora con el plan invierno que va de junio a septiembre, que es donde se da el aumento, el pico de consultas por las infecciones respiratorias, hay un médico más. O sea que estamos con cuatro médicos 24 horas. ¿Hay proyección de reforzar los recursos humanos? Sí, sí, la proyección es reforzar los recursos humanos porque van a ser necesarios por el aumento del área y del trabajo. ¿La obra qué tiempo lleva de obra, de la redundancia, y cuándo se prevé finalizarla? Bueno, esta obra comenzó el año pasado, se necesitó remover muchísima tierra, que en eso tuvimos colaboración de la Intendencia Departamental de Rivera, y esa tierra la reutilizó, y eso nos llevó mucho tiempo, y después comenzó realmente la parte edilicia este año, y la proyección es que finalice en septiembre. ¿Inversión? Inversión son más de 47 millones de pesos. ¿Recursos propios de ACE? Sí, son recursos de ACE. También se hizo una obra con recursos propios de la unidad de la farmacia, también en beneficio de los usuarios, imagínate. Sí, nosotros tenemos una farmacia que queda en la entrada del hospital, que cuando las personas venían a retirar la medicación, tenían que hacer fila a la intemperie. O sea, si llovía, hacía calor, tenían que estar a la intemperie. Entonces, como decisión de equipo, tomamos la decisión de realizar una sala de espera, y eso se hizo con créditos propios de la unidad. ¿Cuál es la devolución que tienen ustedes como directores del hospital de parte de los usuarios, sobre conformidad o alguna desconformidad? Bueno, tenemos mucha conformidad por muchas cosas que hemos hecho, hicimos otras obras también internas, y bueno, también tenemos algunos que no están conformes, pero siempre trabajamos en pro de poder ir solucionando todo lo que se nos presenta. ¿Se trabaja en equipo? Sí, sí, se trabaja en equipo, y eso lo tengo que agradecer, porque realmente, sin el equipo que me apoya, nada de esto podría salir adelante. Directora, ayer el presidente hizo mucha importancia al sistema de telemedicina. ¿El hospital de Rivera cuenta con ella? Sí, contamos, contamos con un nodo de telemedicina de reumatología, que lo hacemos con el Instituto de Reumatología, y también de pediatría, de las áreas, de las especialidades pediátricas, como gastroenterología, o sea, subespecialidades, que está funcionando muy bien, y está a cargo de la doctora Alejandra Badalupe. ¿Tenés un promedio de cuántas veces se utiliza por día? ¿Cuántos usuarios hacemos? Bueno, ahora llevamos más o menos un mes de la de pediatría, y ya atendimos a varios niños, ya se ha utilizado más o menos una vez por semana, y después la de reumatología se utiliza una vez por semana con siete pacientes cada vez que se realiza. ¡Gracias!